Hola, hola, damas y caballeros, a bienvenidos a los episodios del Murciélago de Crypto. En esta nueva edición vamos a estar reaccionando a este nuevo teaser de la Zack Snyder Justice League. Estoy muy emocionado por verlo, tengo muchas ganas de verlo, es un teaser de Superman. Tuvimos este impecable póster que están viendo ahora mismo en pantalla, del hombre de acero Superman con traje negro, creo, porque la imagen está en blanco y negro, como acostumbra Zack Snyder, que a mí no me gusta el blanco y negro, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos cambiarle la promoción de la película. Por suerte el teaser está a color, el teaser de Batman fue ayer una locura, y lo que estoy viendo ahora en mi pantalla creo que es cuando Superman recupera su traje. Gente, no sé si voy a gritar, pero creo que se me va a poner la piel de gallina, como mínimo, como mínimo. Así que vamos a verlo y después lo comentamos y vemos si hay algo muy revelador o si simplemente es algo emotivo. De vuelta hablando en el fondo. ¡Hostia! El traje de color. Y lo ignora. Ignoró el traje de color, gente. No, 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 no. Este tipo es el, digamos, Zack Snyder tendrían que contratarlo para editar trailers. Digamos, que se dedique a otra cosa, que no sea más director, que el tipo solamente haga trailers y que maneje campañas de promoción de películas, porque esto es brutal. Me encanta, se nota el filtro de Snyder. Como les digo, vemos que ahí en el fondo está el traje de color, digamos, el traje que vimos en Justice League de 2017, y vemos que acá lo ignora este traje y se va a poner el traje negro, que es lo contrario a lo que pasó en la versión extendida de la Liga de la Justicia de 2017. Que Superman va, ve el traje negro, lo ignora y se pone el de color. No, 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 muy brutal, muy, muy brutal. Habrá que ver qué sale mañana. Yo creo que va a salir una Wonder Woman, seguro, porque creo que va a empezar con la Trinidad, suponiendo que salga otro. Y después Wonder Woman seguirá o con Víctor o con Aguaman, Flash y así sucesivamente. Espero que no dé nada de Detective Marciano, ni de un posible linterna verde, ni nada de eso. Pero, gente, muchas ganas de ver eso. El vuelo de Superman hace tanto que no lo veía volar en una escena nueva. Me encanta, me encanta. Absolutamente fan de Henry Cavill con el traje. Esto posiblemente sea de lo mejor que veamos en la película. Gente, mucha emoción, un like al video, suscribirse, activar la campanita es muy importante. Y bueno, esperemos más cosas, esperamos más noticias y atentos al canal, porque salen cosas todo el tiempo. Ahora sí, creo que por mi parte es esto, yo me despido, mis queridos murciélagos.